Isabel Lainez, una madre coraje, la mamá de Angie, pasó por todas las etapas del duelo, su hija fue asesinada, lloró, se doblegó, se levantó, perdonó y lo vimos aquí en día de al asesino de su hija, pero cuando pasó la clandestinidad y fue condenado y no había cómo ubicarlo para pasarlo a prisión, ella inició su propia investigación y no paró hasta ubicarlo. Cuando lo tuvo centrado, le tocó la puerta a la policía y le dijo, señores, aquí está. Isabel no paró hasta ver que este sujeto entrara al penal donde purgara su condena. Una madre coraje que buscó justicia y lo logró por sus propios medios. Ese es el reportaje de Richard Apolo. Feliciano Serna Samayoga, incluido en el programa de recompensas de los más buscados del Ministerio Interior por el delito de homicidio a la señorita Lainez Cañote, natural de Pisco. Por cuatro años, Feliciano Serna Samayoga logró burlar a la justicia. Por cuatro años, este ex policía creyó que su crimen podía quedar impune. Con lo que no contó de seguro Serna Samayoga fue que una madre, y sobre todo, una madre como Isabel Lainez, jamás iba a permitir dejar en manos de la justicia divina la muerte de su hija Angie Cañote, de 18 años de edad, a quien Serna Samayoga, la noche del 31 de agosto del 2015, con engaños la llevó hasta un paraje desolado en Pisco, donde sicarios contratados por él la asesinaron de un balazo, dejando su cuerpo tirado en medio de la noche. Yo le prometí a mi hija en un cajón, Richard, que yo iba a hacer justicia porque yo me quedaba en este mundo y esa justicia ha llegado. Yo se lo prometí y yo no iba a parar nunca, pase lo que pase, hasta no encontrar la justicia que busco para mi hija. La última vez que entrevistamos a Isabel Lainez fue en abril del año pasado. Por entonces, Feliciano Serna Samayoga llevaba casi tres años fugando y escapando de la condena a 15 años de prisión, que le había impuesto la justicia, que lo encontró autor del asesinato de su enamorada Angie Cañote Lainez. Isabel, cuya pena, tras la muerte de su hija, la había consumido al punto de enfermarla, había entonces decidido perdonar al asesino de su hija. Pero el perdón, al parecer, no significaba el olvido. ¿Qué ha variado ahora que ha sido capturado? Bueno, yo lo perdoné para poder avanzar como ser humano, como mujer, como madre, como esposa, para poder seguir con mi hogar, con mi vida. El perdón no significa que este asesino se iba a escapar de la justicia. No se iba a escapar de la justicia divina, menos de la justicia del hombre. Fue entonces, dice Isabel, que desde hace un año atrás, ella misma comenzó una investigación particular y silenciosa buscando dar con el paradero de Serna Samayoa, para lo cual incluso creó cuentas falsas en redes buscando acercarse al círculo cercano del asesino de su hija. Fue así que Isabel logró obtener el dato que Serna Samayoa se escondía en el distrito de San Juan del Urigancho. Pero ella tenía que cerciorarse con sus propios ojos que el dato era correcto. Me lo diendo por los lugares, lo llegué a ver. ¿Lo llegas a ver? Sí, lo llego a ver. Lo llego a ver fuera de su casa, saliendo de su casa. ¿La casa donde ahora mismo? De él ahora lo han atrapado, sí. ¿Que es la casa de su...? De su mamá. Ajá. De su mamá. ¿Qué sientes ahí? Ahí comencé a sentir dolor y que no era justo que estuviera respirando este aire. Mientras que él fuera feliz y mientras que había apagado la luz de mi hija y había destruido mi vida. Con la desconfianza de las autoridades a quienes culpaba de permitir no solo la fuga de Serna, sino la poca voluntad según ella de capturarlo, decidió recurrir finalmente hace poco ante los agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional para que le ayuden a detener a Serna Samayoa. Me dieron la confianza, aunque las cosas me las fueron sacando de cucharita en cucharita, pero me comenzaron a dar la confianza y empezamos a trabajar juntos. Yo les di la información que necesitaban y bueno, ya tenía que ser la hora. Feliciano César Samayoa, involucrado en el delito de Angie Cañotes Lainez. Habían sido cuatro años en los que al parecer Serna creyó que jamás sería capturado. Era tanta su confianza que incluso cuando la policía le cayó encima, éste vestía una camiseta con la inscripción de su apellido en la espalda. A la mañana siguiente de su detención, fue llevado a la sede de Requisitorias, lugar donde encontramos a una desconfiada Isabel, que no se había movido del lugar, esperando que el responsable de la muerte de su hija sea trasladado a Pisco. ¿Por qué? ¿Por qué no esperas que lo lleven a Pisco y tú estás aquí en requisitoria, estás en la puerta requisitoria, desde que lo han capturado, lo han traído a la requisitoria y estás aquí hasta que lo trasladen a Pisco? ¿Por qué? ¿Por qué no esperarlo a Pisco? La desconfianza, Richard. Yo desconfío en las autoridades. Desconfío que me puedan salir por ahí, se escapó. Desconfío que puedan decir un accidente. Desconfío de todo ello. ¿Y por eso estás parada en la puerta de requisitoria? Hasta el momento que él salga, yo vea que salga y yo voy detrás de él. Yo lo voy a llevar a Pisco y yo lo voy a hacer, voy a ir hasta donde a él lo encierren en Cachiche, hasta ahí voy a llegar. Un penal en Ica donde finalmente fue recluido Serna Samayoa y donde cumplirá los 15 años de condena por ser el autor intelectual de la muerte de la joven reina de belleza, Angie Cañote Lainez. Yo no encuentro consuelo. Mi vida cambió, todo cambió. Mis sentimientos todos han cambiado, todo ha cambiado. Mi corazón cambió. Ahora sí espero un milagro solamente para yo poder seguir avanzando en esta vida. Momento de ir a la...